Para heredarnos con la salvación Para heredarnos con la salvación La salvación Por el amor Vino Jesús al mundo Sufrió el dolor Aquel dolor profundo Y con paciencia Aceptó aquella pasión Para heredarnos Con la salvación Para heredarnos con la salvación La salvación Para heredarnos con la salvación Para heredarnos con la salvación